Son pocas las obras que se han realizado en el refugio por parte del organismo operador del agua, CEPAPAR, fue lo que mencionó su director Juan Lucio Holguín, el cual también agregó que hay muchas personas que no pagan el servicio del agua. Asimismo, fuera de cámara nos mencionó que hay mucha gente que evade el pago de este servicio, pues dicen que tienen muchos conocidos en la presidencia. Buenas tardes, pues en realidad ha habido pocas obras, ahorita nada más la única que hemos hecho es acá en la Juan de la Barrera, que ya está totalmente terminada. Unas obras muy pequeñas nada más es donde hay mangueras de las normales de media pulgada, las que se usan aquí normalmente, ya que está habiendo mucha fuga porque ya cumplieron el ciclo de vida y hay que reponerlas, a lo mejor vamos a poner manguera de una pulgada o de dos pulgadas. Una va a ser frente al campo de béisbol y otras vamos a ver cuáles son las que están más dañadas para ahí aplicar el cambio de la manguera. Finalmente seguimos con ese problema y bueno, si me lo permiten, hago un llamado a todas las gentes que nos estén viendo, que se les invita a que pasen aquí para ver su adeudo y de alguna u otra forma llegar a un convenio, a un acuerdo, buscarles una facilidad para que todos salgamos beneficiados, ya que es importantísimo la recaudación porque bueno, les comento que el organismo de eso vive, de la recaudación, no tiene subsidios de ningún otro lado.